Dijimos el primer paso. ¿Y el primer paso cuál es? El primer paso es tener una estrategia sencilla, clara, coherente y que nos impulse. ¿Cuál es el marco conceptual? ¿Cuál es el marco conceptual del cuadro de mando integral? ¿O cómo lo definiríamos? Hemos dicho que es un sistema integrado de gestión. Un sistema integrado importante que permite a los directivos, a los tomadores de decisiones, importante, cuando lo relaciono con el liderazgo, es el método, es el sistema, es el modelo para los directivos. Hasta que los directivos no lo compren y no entiendan que es el mejor modelo para tomar magníficas decisiones, no rodará el balón es por carro, el cuadro de mando integral. No rodará. Hay que convertirlo en el modelo por excelencia en la organización. Como un todo integrado e interrelacionado, no pueden estar los departamentos de manera aislada. Tengo que ver el bosque y ver cómo funciona el sistema en su conjunto, porque somos directivos de una organización, no de una parte de una organización, de un todo. Y para conseguir, fundamentalmente, los objetivos estratégicos y la generación de valor sostenible. No solo quiero beneficios del hoy, quiero garantizarme los beneficios del mañana. Cuando gestionamos el corto plazo, es decir, los procesos que tenemos actuales, los productos actuales, la tecnología actual y las competencias actuales de nuestras personas, nos aportan beneficios hoy, pero no nos garantizan el beneficio del mañana. Seguramente mañana el mercado pedirá otra cosa y ahora tendremos que trabajar para otros productos o servicios que requerirán otros procesos, otras tecnologías y con total seguridad otras competencias de nuestra gente. Y hasta que no lo traiga al presente, como el inglés, no acabaré teniéndolo, es decir, ganando dinero con las necesidades del futuro. Ese es el equilibrio entre el corto y el largo plazo y lo que nos aporta el balán es cortar. ¿Y qué estructura tiene este sistema? Todos la conoceréis. Este es el sistema integrado, es decir, cómo tengo mi estrategia perfectamente definida, clara, concisa. Es decir, hacia dónde quiero ir. Y cómo después, ese hacia dónde quiero ir, cómo lo traduzco en valor sostenible. El valor sostenible nos lo dan mis finanzas. Es decir, os he dicho de otra manera, cómo traduzco en términos financieros mi visión, lo que quiero llegar a conseguir en el medio o largo plazo. Y empezamos a construir de arriba hacia abajo, top down, como se tienen que diseñar las estrategias. Porque después se ejecutarán, y lo veremos a lo largo de la mañana, bottom up, de abajo a arriba, a través del proceso de feedback y de aprendizaje. Por lo tanto, lo que quiero transmitiros con esta diapositiva es que el balance scorecard, que contempla las áreas principales de una organización, los resultados financieros que quiero, qué pasa con mi mercado y mis clientes, cómo le aporto valor a los clientes a través de mis procesos, y cómo me garantizo que mi gente es buena y está motivada para hacer esos procesos mejor que mis competidores. Y todo eso en su conjunto. Si entendemos así el cuadro de mando integral, podremos ver que el resto de modelos, gestión del cambio, Lean Manufacturing, TQM, calidad total, Seisisma, están bajo el paraguas del cuadro de mando integral. Es el cuadro de mando integral el que le da el sentido a todos esos modelos o sistemas que seguro que tenéis implementado en vuestras organizaciones. El CRM, el Lean Manufacturing, gestión del cambio, todas mis estrategias de gestión por competencia, desempeño, tiene sentido, ¿dónde? En un marco estratégico. ¿Y quién gestiona ese marco? El cuadro de mando integral. Pues bien, ¿cómo llegaremos ahí? Pues apagándolo o no, desde luego. En primer lugar, haciendo un proceso de síntesis de nuestra estrategia. También lo digo siempre, yo soy muy torpe, tremendamente torpe. A mí un plan estratégico de 180 folios me abruma, me pierdo. En el folio 72 no me acuerdo lo que decía el folio 5. Voy para adelante o para atrás, para adelante o para atrás. Pierdo el tiempo y el dinero. Mi cabeza no se alinea, no va clara, no sé qué es lo que quiero. Por lo tanto, tenemos que extraer la importancia de ese documento, de esa estrategia y sintetizarla en lo que denominamos los elementos de la estrategia. Es decir, ser capaces de construir una misión y unos valores que realmente ayuden a la gestión. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la identidad y la cultura corporativa. Todo lo que no esté definido en nuestros elementos estratégicos difícilmente lo llevaremos al sistema de gestión, por lo tanto, difícilmente se llevará a cabo en la organización. En segundo lugar, vamos a definir una visión. ¿Una visión qué? Aquella que lo que persigue es cuál va a ser la posición competitiva que vamos a tener en los mercados. Por lo tanto, por un lado, mi identidad y mi cultura. Por otro lado, la posición competitiva que quiero. Y el tercer elemento que me falta, solo necesitamos tres elementos. Serán mis líneas estratégicas. ¿Cuáles van a ser los pilares de mi ventaja competitiva? ¿Cuáles van a ser? ¿Va a ser la innovación? ¿Va a ser la excelencia operativa? ¿Voy a ser el más barato? ¿Voy a ser el que más servicios dé? Y diré a boca llena, si no queda satisfecho le devuelvo su dinero. Claro, detrás de eso hay mucho. Detrás de eso hay personas, procesos y sistemas alineados con la orientación al cliente, con el objetivo cliente. ¿Pero tiene que salir de dónde? De aquí. Y mis líneas estratégicas serán aquellas pocas, pero buenas. Que corten a nuestra organización. Por eso he dicho antes que son los pilares. Tienen que cortar. Si imaginamos ahora mismo un organigrama de una organización, todos podemos tener en la cabeza un organigrama, una línea estratégica cortaría transversalmente al organigrama. Es decir, si quiero ganar dinero gracias a la innovación, la innovación es un eje que corta a toda mi organización, no solo al departamento de imagen. Lo primero, la misión. Estoy convencido que todos tendréis definida vuestra misión. Yo voy a hablar de tres características que tiene que tener para el objetivo que nos perseguimos. que dé respuesta a tres preguntas, solamente a tres. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y para quién lo hacemos? En segundo lugar, los valores. Yo todavía no he visto ninguna organización cuyos valores no sean algo maravilloso. Nadie dice, quiero fastidiar el medio ambiente. Eso no lo dice nadie. Bien, nosotros tenemos que irnos a esos pocos valores y la definición que para nuestra organización supone ese valor. Todas las organizaciones están orientadas al cliente. No. Y lo ponen en sus valores. Entras en la web corporativa y todo el cliente es lo primero. Vámonos a los procesos, vámonos a los sistemas, vámonos a las personas y vamos a ver si realmente la orientación al cliente es un valor o no. Por lo tanto, lo importante aquí es que los pocos pero buenos, potentes, valores de nuestra organización estén equilibrados. ¿Entre qué? Entre valores de negocio, valores de relaciones, valores de desarrollo que me lleven al aprendizaje y al crecimiento y valores de contribución. Por lo tanto, defino mi misión con esos tres criterios, defino mis valores, siguiendo estos principios y tercero, defino mi visión. Bien, visión con V de victoria. ¿Qué quiere decir con V de victoria? Es el gran objetivo a perseguir. Si construyésemos un árbol de objetivos, el primero sería la visión. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser cuantificable, medible y controlable. Es un objetivo en sí mismo. No puede ser un brindis al sol, porque nunca llegaremos a la visión. Tengo que saber en qué grado, en el año 3 o en el año 5, he cumplido con mi visión o no. O a qué distancia me he quedado. Por lo tanto, tres elementos de la visión. Tres. Porque contesta A, ¿hacia dónde nos dirigimos? Primero, un indicador del más alto nivel, porque tengo que medirla. Ser la empresa de referencia en, estar entre las cinco primeras de mi sector, tener la mayor cuota de mercado en los países, un indicador de éxito. ¿Lo tiene mi visión? Si no, difícilmente lo conseguiré. Será un sueño. Pero los sueños no. A veces se cumplen y otras veces no. Dos. Definición del nicho en que se quiere competir. Foco, foco y foco. Hay que tener claro dónde quiero pelear. En el mercado joven femenino, a través de una gran variedad de productos, últimas tendencias en moda y mayor red de tienda. Y ahí voy. Ahí es donde disparo. ¿Cuál es mi nicho? El que quiero atacar. Y tres. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para dentro de tres años? ¿Para dentro de cinco? ¿Para dentro de diez? Uy, dentro de diez. ¿Sabéis dónde estaremos dentro de diez años? Eso es querer jugar a demasiado adivino. Bueno, salvo que esté en un sector donde su periodo medio de maduración, ya sean relacionado con infraestructura, con obra civil. Solamente un proyecto te lleve cinco años. Entonces, ahí el plazo, el horizonte estratégico es mucho más a largo plazo. Por lo tanto, estos serán los tres criterios para tener mi misión, mi visión, mis valores. Y nos falta uno, ¿verdad? Las líneas estratégicas. ¿Qué son las líneas estratégicas? Al principio, cuando he definido qué es el balance scorecard o el cuadro de mando integral, he hecho que es un sistema integrado de gestión al más alto nivel que permite ver la organización como un todo y hemos visto cómo desde la visión somos capaces de establecer nuestros resultados financieros deseados en el medio y largo plazo, cuál va a ser la propuesta que le vamos a dar a nuestros clientes, qué proceso nos van a llevar a garantizar que entregamos esa propuesta y cómo debe de ser nuestra cultura y las competencias de nuestra gente. El todo en la organización. Pues bien, acordaros, las líneas estratégicas, si yo no tengo un mapa estratégico, pues no pueden cortar al mapa, a las cuatro perspectivas del mapa. Pero es el equivalente al ejemplo que he puesto antes del organigrama. Una línea estratégica o corta mi organigrama horizontalmente o si tengo un mapa estratégico, corta verticalmente a las cuatro perspectivas o áreas claves del cuadro de mando integral, es decir, de mi organización. O dicho de otra manera, si mi eje estratégico es la innovación o es la internacionalización, porque quiero llegar a ser una empresa reconocida en el ámbito internacional, quiero crecer gracias a la internacionalización, tendré que tener unas personas y unas competencias preparadas para acometer con éxito los mercados internacionales. Pero tendré que tener unos nuevos procesos que antes no tenía porque no era internacional para tener éxito en los mercados internacionales y darle al país de destino la propuesta de valor que demanda para ganar dinero gracias a la internacionalización. Entonces, seremos una empresa internacional. Y que causalmente vamos controlando que vamos obteniendo éxito en nuestra organización gracias a nuestro proceso de internacionalización. Es decir, no consiste en tener un deseo de ser internacional y salir como loco a los mercados. Eso es tirarse al vacío. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para cuándo lo quiero hacer? Y ahora lo llevamos a nuestra organización. Y si no tenemos la capacidad de aprender cómo llegar con éxito a otros mercados, si no tenemos unos procesos adecuados que entreguen al cliente lo que el cliente quiere en destino, no tendremos resultados financieros gracias a la internacionalización. Los tendremos gracias a lo que hacemos hasta ahora. Es decir, vuelvo a repetir, los beneficios del hoy son de la estrategia del pasado. Bueno o mala la que nos han llevado aquí. Todas las empresas tienen estrategia. Ya sean explícita o tácita. Escrita o no escrita. Pero no... Yo no me creo que no haya ninguna empresa que no sepa dónde va. O que hoy me levanto y tiro por aquí, mañana por aquí. Más o menos todos tenemos una estrategia. Aquí lo que vamos es a formalizarla. Pues ese es el objetivo fundamental de aquellas pocas, pero buenas, ejes estratégicos. He repetido varias veces pocos, pero buenos. ¿Qué quiere decir? Es que la estrategia es poco, pero bueno. Unos elementos estratégicos pequeñitos, pero muy claros. Una visión cortita, pero potente. Una misión muy clara. Líneas estratégicas. Dos, tres, cuatro. Si me dices que quieres una quinta la vas a tener que pelear conmigo. Porque ya no me lo creo. ¿Por qué? Porque perdemos el foco. Perdemos fuerza. Cuando tengo seis líneas estratégicas a mí la experiencia me dice que no tenemos ninguna. Pero sobre todo las líneas estratégicas te llevan te llevan hacia el mercado. El mercado no te reconoce como el bueno, bonito y barato. Eso yo no lo conozco. Bueno, bonito y barato no. Poder ser bueno, bonito a precio razonable. Poder ser muy un producto puntero a dos duros. Eso no existe. ¿Cuál es mi foco? ¿Y cómo quiero que me perciban? Por eso son pocas. ¿Qué es? ¿La excelencia operativa? Claro, porque mi fin último es ser el más barato de mi categoría. Y toda mi organización, permitidme la expresión, tiene colera barato. Para que venda barato ganando dinero, claro. Porque vende barato perdiendo lo sabemos hacer todos. Ese es el concepto de las líneas o temas estratégicos. Y eso hay que articularlo dentro de mi de mi hoja de ruta.